Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido A rendir los honores correspondientes al regidor y presidente de esta sala capitular, el señor Sisto Batista, quien fuera el regidor en tres periodos La humildad, la sencillez, lo caracterizó, y esas cualidades que adornaron su persona deben de ser por las que sea recordado En el día de hoy, concurrimos en este lugar para dar el último adiós a nuestro amigo Sisto Batista Con tristeza, asistimos a un hecho inevitable A pesar de que sabemos que la muerte es un desenfase natural de la vida Nunca deja de sorprendernos La salud de Sisto estuvo mermada por diversos eventos Aún así siempre estuvo a la vanguardia Y con total responsabilidad en ejercicio de sus funciones Como el ir del ayuntamiento Hasta el último hábito de su vida La grandeza de este hombre está de carecer de títulos universitarios Logró ser tomado en cuenta Y escogido por sus colegas Para que presidiera el consejo municipal De nuestro municipio Y lo hizo con inteligencia y respeto Pero que a todas sus colegas Y a nosotros que dirigimos la parte ejecutiva de esta gestión Era Sisto un excelente colaborador Para dar salida a aquellas situaciones Que de alguna manera constituían un reno Al normal de ese movimiento De esta gestión municipal No cabe dudas que hemos pedido Un gran herido Un gran ciudadano Un gran amigo Y un compañero de igualdad Sisto Ven en paz Y que el Señor te coloque en justo lugar Allí donde recibe a los seres nobles Descansa en paz apreciado municipio De bien compañero Y gran amigo Al alcalde Al consejo de regidores Y a todos los empleados del ayuntamiento Y en especial al pueblo monjano No hay palabras para agradecer Solo nos queda dar las gracias Por sus condolencias Y compartir con nosotros este dolor Y estos momentos difíciles Que hemos pasado Y estamos pasando Hemos comprendido Que el alma de nuestro padre Está en un mejor lugar Y así Dios lo decidió Cuando un amigo se va Un estrella se ha perdido La que ilumina el lugar O nos encontramos En nuestros corazones Pero nos guarda la esperanza De que un día También tú y yo Vamos a dejar este mundo Y dejaremos a otros Como lo deja ahora Nuestro hermano Sisto Es más que dejaremos a este mundo Sébastgas Y aquí Y aquí Y aquí y aquí No me digas adiós Si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, si no hasta luego Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, si no hasta luego No te preocupes más por mí No me digas adiós, si no hasta luego